Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Charly, y para este video vamos a hablar de la ruleta sorteo detente. Rufianes, recuerden que estamos haciendo lives en Twitch todos los días en punto de las 9 de la noche. Jugamos varias cosas por allá, me gustaría decirte que, pero, eh, mejor ve a ver qué estoy haciendo, Rufian, córrele, pícale. En este momento, link en la descripción del video, guapo. Y bueno, para comenzar les comento que este video no ha sido patrocinado, yo giré la ruleta con mi propio dinero, y esto lo comento para que no se hagan chismesillos por ahí, que si sí o que si no. Pues bueno, ya lo dije, yo giré la ruleta con mi propio dinero, ¿vale? Y bueno, enseguida hago el comentario de que el nombre en español, la traducción en español es bastante feita, ¿qué es eso de sorteo detente? No sé cómo se llama en inglés, pero eso de sorteo detente, pues la verdad es de que no suena tan chido. Y bueno, vamos a dejarle skin y el arma legendaria hasta el final, y vamos a ver todo lo demás que tiene la ruleta. Para comenzar tenemos una SM-10, que es un arma que a mí me gusta muchísimo. Llevo como 3 o 4 temporadas utilizando esta arma, y es una reverenda, pero reverenda bestia. En cuanto a los detalles que tiene aquí, tiene como una especie de león ahí cerca de la culata. Tenemos un cuchillo en la parte frontal, como si fuera... Se me olvida la palabra, pero seguramente que en la edición me acuerdo. Seguramente que en la edición me acuerdo. Y bueno, eso que está como agarrando el arma parece como correas de cuero, ¿no? La verdad es de que no me encanta ese detalle, pero también tenemos unos detalles en plateado. Es un arma bonita, y aparte de todo considero que es un arma que sí sirve para irte a rankear, para irte a jugar. Y bueno, enseguida tenemos el tema de los coldijes. No sé si alguien más se preocupa por ponerle un coldije a sus armas, pero yo personalmente nunca me preocupo. Hay un par de coldijes que me gustan bastante, y este creo que es un tanto... Ay, no sé cómo decirlo. Un tanto simple, no creo que alguien diga... Que lo vea y diga, uff, cómo me encanta este coldije, este amuleto, ¿no? Y bueno, enseguida tenemos DRH, uff. La DRH es un arma que le gusta a bastante gente, a mí personalmente no me gusta. Dicen que por ahí que es un arma meta, pero... Yo en lo personal no sé, soy malo con la DRH. Tal vez sea eso, no tiene... O sea, no me explico por qué soy malo con la DRH. Es un rifle de asalto, apuntas, disparas, no sé cuál es la... La complicación en eso, y bueno. Por lo que estamos viendo aquí, tiene un tono un tanto como... Magenta, como un tanto morado. También tenemos una estrellita roja por ahí. En cuanto a estética, es un arma bonita. También la bocacha es de color dorado. Eso me ha gustado bastante. Enseguida tenemos un bat. El bat también va muy acorde a los colores de esta ruleta, que es moradito, con toques dorados. Enseguida tenemos el banner. Yo creo que el banner igual no es una cosa por la cual se preocupe mucha gente. Sí les gusta personalizarlo, pero yo en lo personal... Como que ya tengo mi favorito y no quisiera cambiar de banner, ¿ok? Enseguida tenemos una pistola que es la .50. No recordaba que estaba la .50 aquí. Y esto se ve muy soviético, ¿no? Eso de la estrella roja creo que es muy, muy soviético. De igual manera, tenemos por ahí unos tintes medio moraditos. Unos acabados doraditos, que hace que se vea, pues, bastante bonito, ¿no? En cuanto a las mochilas, en lo personal no me gusta utilizar mochilas por aquel mito que se dice que si llevas mochila tiene hitmarker. Pero ya desmentimos que lleves mochila o no vas a tener un hitmarker invisible en la espalda. Y bueno, en realidad no soy muy fan de las mochilas. No sé si alguien aquí en los comentarios en este video será muy fan de las mochilas. Y bueno, enseguida tenemos el tema de la Molotov. Esto me ha parecido bastante curioso que la Molotov tenga como skins. No sé, me acuerdo mucho que había una ruleta que tenía una skin de Molotov. Creo que era como negra y todos decíamos que era una Coca-Cola. O sea, no sé qué decían. Y bueno, enseguida tenemos este tipo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Se llama Jegor. Ah, la skin la verdad es que no me gusta. Por ahí le pusieron el sobrenombre de Chavo Soviético. El gorro no me gusta. Su ropa no me gusta. Yo creo que ha sido de las skins que menos me han gustado de ruleta. Y eso que tengo varias que de plano no me han gustado. Se los juro, no me han gustado. Y yo creo que esta estaría en un top de skins que no me gustan. Y bueno, por último tenemos esta arma. La Razerback. Es un arma bastante... No sé cómo empezar a describirla. Visualmente no es un arma que me guste. O sea, creo que hay armas legendarias más bonitas. Y esto lo que tiene de especial es el efecto animado de que... Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar de los detalles del arma. Tenemos un cohete por la parte de arriba. Y también como pueden ver tenemos un cohete orbitando el arma. Ese detalle está bastante bonito. De igual manera tenemos detalles en moradito, magenta, la estrella roja. También tenemos unos toques un tanto como colores marrón, pudiéramos decir. Tal vez colores marrón. También unos detallitos en dorado. Y bueno, como lo digo, no es un arma que me guste visualmente. Creo que hay armas legendarias más bonitas. Y eso sí, pasamos al tema del efecto de eliminación. Como pueden ver, en el efecto de eliminación, cuando matas a un enemigo lo haces un cohete. No sé, está como raro. Como que lo derrites y después sale el cohete disparado hacia arriba. Es uno de los efectos más curiosos que he visto. Y para ser honesto, sí me gustó. Sí es de mi agrado. Lo que no es totalmente de mi agrado, como dije, es el diseño del arma. No creo que sea de las armas legendarias más bonitas. Por cierto, estaba olvidando comentar un par de detalles importantes acerca de esta arma. Y es de que en la parte de arriba tenemos un par de cohetes que a medida que vamos matando enemigos, se van encendiendo en la parte de abajo, lo cual, bueno, van sacando como fuego. Y eso hace que el arma se vea, pues, visualmente más atractiva. Y por cierto, también a medida que vamos matando enemigos, vamos a desbloquear el efecto de animación, que es el pequeño cohete que va orbitando la parte frontal del arma. Y eso hace que también se vea bastante bonita. Pero también quiero hacer la observación de que esta clase de animaciones no es tan buena en las armas. Ya que en lo personal no sé si a alguien más le pueda pasar o le pase, de que este cohete que va orbitando, como tiene movimiento, me distrae un poquito y pienso que puede ser un enemigo. O no sé, se me hace como que raro verlo con la vista periférica y que de repente puedo voltear a ver, aunque no voltee la mira, pero voltee un poquito la mirada a revisar qué fue lo que se movió y me doy cuenta de qué es el cohete. Como digo, no sé si a alguien más le pasa, no sé si les ha pasado. Y en caso de que le pase a mucha gente, creo que es una clase de animaciones que no debería de existir. De igual manera, pues háganme saber en los comentarios si les pasa o les ha pasado. Y en cuanto al tema de que si es buena arma o mala arma, no me gustaría tocarlo porque al final de cuentas recordemos que las armas legendarias son idénticas a las armas comunes, a las armas poco comunes, épicas o como sea. Lo que cambia aquí únicamente es la apariencia, el efecto de eliminación, pero básicamente es la misma arma, por lo cual da lo mismo si estamos hablando del arma legendaria, de un arma común o como sea. Y también hay que tener en cuenta los tiempos en los cuales estoy haciendo este video. También recordemos que suelen hacer mucho balance de armas. No es necesario ni siquiera que el juego se actualice desde la tienda para que metan un nuevo balance de armas, sino que puede llegar con una pequeña actualización, un pequeño parche dentro del juego. Y listo, ya con eso tienes el balance de las armas totalmente cambiados. Así que si digo en este momento que sí es buena arma, pudiera ser que en una semana ya no sea buena arma. Si digo en este momento que es mala arma, pudiera ser de igual manera que en una semana ya no sea una mala arma. Así que eso creo que está un poquito de más decirlo, ¿no? Lo que sí me gustaría saber es que si ustedes actualmente están utilizando la Razerback, es su arma favorita, lo utilizan mucho. Desde que salió ha sido su arma favorita, si prefieren otro a su fusil. De igual manera, háganme saber qué opinan del diseño de esta arma y también de su efecto de eliminación. Y bueno, por último les comento que cada ruleta nueva que salga en Call of Duty Mobile la voy a girar y les voy a traer contenido al canal. Y también les comento que tengo varias ruletas giradas y si les gustaría ver la colección de armas que tengo hasta el momento, pues dejen un comentario en este video. Y bueno, aquí vamos a finalizar este video. Espero les haya gustado. Recuerden que hacemos likes en Twitch todos los días en punto de las 9 de la noche. Por mi parte es todo. Yo soy Charly y nos vemos en un próximo video. Chau!